Bueno, ahora vamos a ver cómo agregamos información de proyecto que después nos puede ser útil para confeccionar lo que pueden ser los rótulos de los planos. Por eso lo que vamos a hacer es ir a Archivo, donde dice Info, seleccionamos Info de proyecto, y acá es donde nosotros podemos editar los datos del proyecto, como dicen acá, detalles de proyecto, le podemos poner nombre de proyecto, descripción de proyecto, y de proyecto, código del proyecto, número de proyecto, todo lo que queramos, y los datos del solar, número de padrón, dirección de solar, detalles del edificio, detalles de contacto, detalles del cliente. Yo lo que voy a hacer es agregar un par de datos como ejemplo para que ustedes puedan de aquí agregar alguno más, ya que la metodología va a ser la misma. Lo primero que tengo que ver es en dónde quiero poner ese dato. Entonces yo lo primero que voy a hacer, lo primero que les voy a mostrar es, por ejemplo, acá en detalles de contacto, voy a poner nombre completo del técnico de CAD, donde generalmente ponemos nuestro nombre, los usuarios del programa, que después vamos a aparecer como técnicos en el rótulo. Lo que hacemos es seleccionar, clickeamos aquí sobre el que quede marcado en azul, y luego vamos aquí a entrar en estos tres puntitos, clickeamos ahí y acá ponemos nuestro nombre. Por ejemplo, en mi caso, ahí cada uno de ustedes va a poner su nombre, y después cuando confesione el rótulo, ahora confesione el rótulo de las láminas, le va su nombre ya puesto, y hacerlo con lo que es el autotexto. La cuestión es si nosotros queremos agregar un dato que no está dentro del grupo de datos, lo que tenemos que ver es dentro de qué subgrupo lo que queremos que quede, entonces lo que hacemos es seleccionar ese subgrupo, y vamos acá donde dice añadir. Por ejemplo, esto como lo estoy armando para la clase, le voy a poner, por ejemplo, el nombre de uno de los profesores, le voy a poner en docente CAD, le clickeo afuera y ya me quedo. Y luego con ese procedimiento puedo agregar cualquier otro dato que quiera, que vea aquello que me esté faltando acá, como por ejemplo, si voy al solar y no me aparece, por ejemplo, el número de padrón, y se lo quiero agregar, simplemente selecciono acá, detalle del solar, para que me quede en este grupo, pongo añadir, esto es el modo de ejemplo, número de padrón, y acá en esta otra casilla, pongo lo que sería, pongo el dato pertinente, ponerle que fuera, 18, 19, por dar un ejemplo, y ahí le puedo seguir llegando los datos, si tengo los demás datos del solar, dirección, área, lo mismo, datos de proyecto, si tengo el nombre del proyecto, le puedo ir agregando los datos de esa manera, le doy ok, y ya me quedan los datos guardados, si yo, pueden comprobarlo fácilmente, volviendo a entrar, archivo, infoproyecto, revisamos acá, van a ver que, por ejemplo, acá, el docente dedicado, quedó guardado, el número de padrón que puse de ejemplo, quedó guardado, mi nombre quedó guardado, y ahí sería el procedimiento, para ir agregando datos de proyecto, a medida que los vayamos teniendo, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.